¡Vamos! 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 ¡Madridista! ¡Buenos muchachos! ¡Mi equipo, vuestro equipo, el Real Madrid, lo ha vuelto a conseguir! El Real Madrid decía que era imposible, pero imposible es una palabra que no existe para el madridismo. El Real Madrid no sabe lo que es bajar los brazos. El Real Madrid es sinónimo de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, de asfixiado. ¡Vosotros, la familia madridista, unidos por un sueño, un sueño que se ha vuelto a hacer realidad! ¡Gracias a vuestro ánimo, a vuestro empuje, a vuestro apoyo, a vuestra ilusión, a vuestra pasión, a vuestro corazón blanco! ¡Gracias a vuestro ánimo! 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 ¡Grac Repetid conmigo que no han ganado una, que no han ganado dos, que no han ganado tres, que no han ganado cuatro, que no han ganado cinco, que no han ganado seis, que no han ganado siete, que no han ganado ocho, que no han ganado nueve, que no han ganado diez. ¿Quién quiere saludarla? ¡Hola, Juan Bonorte! Pero la Copa no ha venido sola, nos la traen unos guerreros, unos héroes, los que se dejaron aquí a la noche en Milán, los jugadores del Real Madrid. Y al frente de ellos, el hombre de la novena, de la volea externa, una de las imágenes importantes del madridismo, una leyenda de este club, al frente de la mejor plantilla del mundo. Ya ganó la Copa de Europa como jugador y como segundo entrenador. Hoy, como entrenador, viene a decirnos al madridismo que está en la undécima, eterno, ¡Viva! ¡Quiero mas conf geek! ¡Viva! 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 El rey de Europa empezamos a recibir a nuestros héroes con Rubén Gianniere. Ya es el campeón de Europa en su primer año en el Real Madrid. Ayer anunció el rescate en la banda de venta y puso en peligro cuando la final agonizaba. ¡Danilo! ¡Gracias! 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 Me he saltado el número, me he saltado el dorsal, con la alegría, con la emoción Es la magia que reanimó el partido cuando aparecía en tiempo muerto Anoche se echó el equipo a sus espaldas y nos llevó con vida hasta los planches que nos dieron los décimas ¡Eres Isco! 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 Ahora sí, es el momento del talento forzado en la fábrica No es la habilidad de las imparables y temibles, toda una carrera por delante ya tiene dos copas de Europa ¡PC Rodríguez! ¡Bravo! 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 Cuando coge la batuta del equipo, la sintonía de este equipo tiene marca propia y la firma inventa Luquita, ¡Luca! El trabajo, el compromiso y la felicidad. Nuestro capitano ya es toda una estrella del triángulo. El final se inventó abriendo la tanda de penaltis que nos llevó a la gloria. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Vos habéis divertido? ¡No hemos venido a esto! ¡El Milán firmó su despedida soñada! ¡Hasta siempre espartano! ¡Que va siendo campeón de Europa! ¡Álvaro! ¡No hemos venido a esto! 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 ¡No hemos venido a esto ¡Ahhh! Incompostible cada vez que pisa el terreno de juego. Llegó este verano por aportar su polivalencia y su entrega al grupo. ¡Mateo Zolacini! Las lágrimas de la undécima, todo madridista lloró mientras abandonaba el peste de San Siro. El niño que puso la primera piedra del Ciudad Real Madrid ya ha ganado dos Copas de Europa con este escudo. ¡Dani! 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 sus figuras serían más grandes a medida que las puertas querían abandonarnos el final tiró del carro cuando más lo necesitábamos y dijo que esta Copa de Europa era para el Real Madrid 22 recuperaciones en el partido de noche por aquí no se pasa ¡Carlos Enrique! 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 ¡Arregles! Un seguro para nuestra portería un hombre de la casa ha vuelto para cumplir el sueño de cualquier canterano del Real Madrid ser campeón de Europa ¡Quico Brasil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!